Este martes como siempre tengo un tema que les va a ayudar a su bienestar, a su salud y por supuesto a seguir creciendo espiritualmente porque estamos hablando del ayuno y el ayuno no solamente en la Biblia nos muestra lo gratificante que tiene para nuestra vida espiritual sino que también el ayuno en la ciencia nos muestra cuán saludable es quedarnos sin comer. Los espero el próximo martes aquí como siempre a las 9 de la noche en su bienestar único a través de OVM Radio La Primera. Los espero.